en la calle varina nos encontramos acá en la comunidad de mi jardín como pueden ver estoy parado realmente donde es una canal por acá muchas personas han declarado o informado que muchas personas empezaron a votar escombros como lo pueden ver en las cámaras como lo pueden ver en las cámaras está totalmente colapsado ellos habían informado que esto no puede seguir pasando que les exigen con urgencia lo que es la alcaldía del municipio de varinas que vengan a hacer el mantenimiento como pueden ver en las cámaras vamos a acercarnos un poco más a lo que está canaleta una canal señores y señores como ustedes pueden ver acá este una canal que va acá y aquí ha sido colapsada como lo pueden ver acá las cámaras esto los pasamos de un lado a otro como lo pueden ver allí mire esto está totalmente colapsado por acá los vecinos le pierden a la alcaldía del municipio de varinas por favor que se aboque y le haga mantenimiento a este canal para que realmente cuando venga a la lluvia no colapse por acá podemos seguir viendo cómo está esto totalmente colapsado para tv calle varinas desde la comunidad de mi jardín reportó pedro lares